Que si la semana pasada fue de relaciones sanas, pero que no lo eran tanto, bueno, nos adentramos tanto, 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 que hoy ya podemos hablar sin ningún tipo de ambaje de relaciones tóxicas, ¿no? Cuéntame, cuéntame, Raquel. Sí, 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 o sea, la semana pasada hablamos de relaciones sanas y vimos que el amor no lo puede todo, ¿no? Que el cerebro intenta ahorrar energía, todo lo que puede, entonces pues cuando te planteas el paso de dejarlo, pues te viene todo lo bueno para que no des ese paso. Entonces ya dijimos, venga, nos metemos en relaciones tóxicas y yo pues pregunté en Instagram sobre situaciones o relaciones tóxicas que hubiese vivido la gente y la verdad que se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Con la cantidad de mensajes que recibí y sobre todo, ¿cómo se abría la gente a contar? Esto marca una diferencia respecto a lo que nos decías la semana pasada, porque tú ya preguntas por relaciones tóxicas que tengáis cuando a ti te había llamado la atención que mucha gente las estaba viviendo sin saber en realidad que eran tóxicas. Y aquí las preguntas, es decir, las respuestas que te han puesto los pelos de punta son de aquellos que son conscientes, imagínate, habrá muchos que no son conscientes. Claro, porque además algo que me llamó la atención fue que el 99% de las personas que me contestaron hablaban en pasado. Es decir, que habían vivido una relación tóxica, pero habían conseguido salir de ahí. O sea, lo cual también eran situaciones muy complicadas algunas de ellas, pero te dan esa esperanza de que se puede salir de ahí. Entonces si hay gente que se reconoce en esto, me apetece no contarlo para que vean que esas personas pues ya no están ahí metidas en ese tipo de relaciones. Ya. Oye, porque por ponerle coto, ¿a qué podemos llamar una relación tóxica? Bueno, sí, de forma general, pues se ha creado un vínculo, pero de manera perjudicial para ambas partes, porque al final la tranquilidad es algo que no sueles sentir muy a menudo en la relación. Y es algo bastante fundamental en una relación sana. Sentir tranquilidad, paz. ¿No? Entonces esa es una emoción que no se siente mucho en una relación tóxica y habitualmente pues hay una persona manipuladora y una persona pues más sensible, más vulnerable y que suele sentir culpa. Ya. Quizá porque tenemos relacionado por diferentes cosas, ¿eh? Y ahora sería para hacer una tesis. Eso de que las relaciones amorosas son relaciones convulsas, tormentosas, ¿no? Y uno nos relaciona en algún momento de su vida la paz, la tranquilidad, la seguridad de la que nos estás hablando, con que haya ahí amor. A veces se relaciona eso con una... más con un vínculo anodino. Dice esto, yo es que no estoy enamorado porque esto va demasiado bien, esto es demasiado tranquilo, ¿no? Claro, no, no. Es que hay que... o sea, una relación sana hay que trabajarla, pero no te tiene que costar la vida. O sea, no tienes que sacrificar ahí el alma para que salga bien, pero no todo es bonito. Que eso ya también hablaremos de ello, ¿no? De los mitos, del amor romántico que llevan muchas veces a relaciones tóxicas, a creer que todo tiene que ir bien, que no tiene que haber conversaciones incómodas, que todo tiene que fluir y no. Ya, ya, ya. Oye, de lo que te han contado, ¿qué ejemplos de relaciones tóxicas son las que más ha destacado la gente? No sé si has hecho algún tipo de... por grupos, has clasificado esto. Cuéntanos. Sí, sí, justo porque había muchísimas respuestas, entonces he dividido todos los ejemplos que me han compartido en categorías, ¿no?, de tipos de relaciones que determinó la psicóloga Brenda Paulina López. Entonces, yo he cogido estas categorías y he ido metiendo, pues, todos los ejemplos, acorde, pues, en lo que yo creía que encajaban más. Entonces, si quieres, te voy contando. A ver, venga, primer grupo, primer grupo. Pues, el primer grupo es actitud posesiva y controladora mediante la invasión de privacidad. Ya. Vale, y aquí, pues, imagínate. Revisar el móvil y todo eso, ¿no? Tal cual. Pero ya instalar geolocalización, revisar el móvil, el historial de búsquedas de Google, pues, llamarte cuando estás con tus amistades para que no pases tiempo de calidad con ellos, ¿no?, sino que estés ahí, pues, hablando con esta persona, necesitar que le contestes inmediatamente cuando escribe, en cualquier momento. Exacto. Y si no se enfada, porque lo de revisar el móvil o instalar estas aplicaciones para tener a la otra persona geolocalizada, ¿esto a sabiendas de la otra persona o no?, quitándole el móvil. Muchas veces, sí, 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 no, no, porque, a ver, me lo ha contado la persona a la que tenía geolocalizada. Entonces, en estos casos sí que o lo sabían o se enteraron después. Aquí puede ser todo, pero hay casos en los que directamente te dicen te instaló esta aplicación para saber dónde estamos, porque si no tienes nada que ocultarme, ¿qué más te da? Oye, porque, ¿qué te han respondido más? No sé si tienes esa estadística. ¿Gente que se siente atrapada, víctima de una relación tóxica o gente que lo ha reconocido y que son los tóxicos, por así decirlo? No, gente víctima. Víctima, víctima. Sí, 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 vamos, el 99, 100%. No ha habido nadie que... Que haya salido, oye, pues yo me he dado cuenta, a razón, a raíz de lo que estás contando, que yo estoy actuando mal de una forma tóxica, estoy maltratando, porque a lo mejor el reconocerlo es un paso para decir, oye, tengo que cambiar, estoy haciendo... Pero lo que dices también es importante porque hay veces que tenemos comportamientos tóxicos y eso no quiere decir que seamos personas tóxicas o que vivamos una relación tóxica. Ya, ya, ya. O sea, también aquí hay una línea, ¿no?, muy fina, pero bueno, si quieres de esto hablamos ya, porque esto da para... Claro, no, necesitamos un tercer capítulo. Estamos primero por grupos, separando, disgregando, que es posible que alguna relación pueda verse reconocida en más de un grupo de estos, ¿no? Claro. Porque el siguiente, ¿cuál sería? El siguiente es intimidación y control mediante mal carácter. ¿Cómo funciona eso? Tú provocas que yo te grite o que yo actúe de cierta manera, ¿no? Ah, ese es el argumento, ese es el argumento, ¿no? Es que tú me provocas, tú me provocas. Con violencia verbal o física, ¿no? Pues, por ejemplo, pues es que estás quedando mucho con tus amigas, o vas a bailar y a divertirte sin mí, o estás hablando con cierta persona que yo ya te he dicho que no quiero que hables, o no estoy de acuerdo contigo por esto, entonces en vez de dialogar, pues te grito, o lanzo cosas, pero son tus actos, ¿no? Los que hacen que yo te grite o que incluso te tenga que bloquear en redes durante unos días, ¿no? Que esto es la ley del hielo que hablamos ya en algún momento, de esto de dejarte, aislarte, dejarte de hablar. Ya, y la persona subyugada en este caso entiende que se siente culpable por haberlo hecho así y justifica a la otra persona que se haya excedido en su comportamiento, en el mal carácter, que le haya gritado porque se siente ella culpable. Claro, al final la persona suele sentirse culpable y tiende pues al aislamiento porque no sabes, ¿no? Cuando la otra persona puede perder el control o puedes enojarla y tú no quieres que la otra persona sufra. O sea, entonces pues dejas de ver a tus amigas o dejas de hablar con cierta persona porque dices, bueno, es que a lo mejor se molesta, entonces voy a dejar de hacer todo esto para que no se moleste. Ya. Es un poco pues la pescadilla. ¿Qué más escenarios? ¿Qué más grupos habla? Pues está muy hilada, ¿no? A la inducción de culpa. ¿No? Que pues eso, y se va a enfadar si quedo con esta persona, pues me siento culpable de su enfado. Pero también me decían mucho, ¿no? Ponerse enferma. ¿Cómo ponerse enferma? Cada vez que vas a quedar con tus amigas. Pues vas a quedar con alguien y de repente se pone malísimo, le duele muchísimo la cabeza o la tripa y tú tienes que cuidarle, ¿no? Es que no me estás cuidando, me estoy poniendo malo y te vas con tus amigas. Pero ponerse enfermo cada vez. Entonces ya ahí pues empieza a oler un poco. Ya, cuando empieza, cuando empieza, hombre, a veces puede ser una coincidencia, pero cuando empieza a existir ya un patrón, un patrón de conducta así. Sí, hablamos ahí de un patrón ya de, ¿quedas con alguien? Me he puesto malo, justo. Es como el dolor de cabeza cuando quieres tema, ¿no? Tal cual, o sea, ya me duele la cabeza demasiadas veces. Ya, 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 ya. Entonces no, no, entonces pues no, no te quería gritar, pero tú me has puesto muy nervioso porque sabes que no me gusta que quede tanto con tu hermano, o yo te necesito más que él. Esa inducción de culpa, de sentir que lo que le está pasando a la otra persona es por ti. Ya. ¿Qué más casos y de qué otros tipos has detectado? Pues tenemos también excesiva independencia. ¿Cómo es eso? Pues no te presenta en sociedad como tu pareja, o sea, te esconde, ¿no? Como vale muy bien cuando estéis a solas, pero en pareja no te reconoce o no conoces nada de su vida porque no lo mereces. Es que hay algunas cosas que de verdad que yo me quedé bastante impactada, ¿sabes? O nunca te dice te quiere, o cuando te lo dices en modo premio, ¿vale? Entonces para esta persona compartir lo que hace en su día, decirte cuáles son sus planes, o compartir sus sentimientos significa que la otra persona de alguna manera tenga control sobre ti y va a perder, ¿no?, esa independencia. Entonces lo llevan un poquito lejos porque al final esto genera esa inseguridad en la otra persona de, vale, no está comprometido en la relación y entonces tengo que hacer más para conseguirlo. Tengo que esforzarme más para que me presente a sus amigos o tengo que esforzarme más para que me diga te quiero. Y incluso puede generar como cierto sentimiento de culpa en esa otra persona como si ella fuera la controladora porque quiere que le presente a la familia y ese tipo de cosas. Sí, sí, están todos muy hilados al final. O sea, son todos, hay que dividirlos por categorías, pues un poco para, ¿sabes? Pero que poner etiquetas también tiene ese arma de doble filo. O sea, que aquí está todo muy relacionado. Sí, no, son líneas muy finas, ¿verdad? Y por eso decía que más de una pareja, a lo mejor, más de una persona se puede sentir identificada con alguna de estas categorías o clasificaciones. ¿Qué más? ¿Qué más habría? Pues invalidar emociones es el, vamos, yo creo que es el number one. ¿Ah, sí? Podemos ahí el no dejar que llores, no escuchar tus problemas o menospreciarlos, o reírse de cosas que para ti son importantes, imitarte cuando estáis discutiendo. Burlándose. Claro, burlándose, imitarte ahí de forma, en forma de burla, sí. O decirte un día que eres el amor de su vida y al día siguiente, pues, parecer que no os conocéis, o dejarte en ridículo delante de gente, o incluso ya minimizar nuestras reacciones violentas y hacerte creer que no estás bien, que estás loca, que lo estás exagerando, y luego darte cuenta de que, pues, estaba conociendo a otras personas también, que no estabas loca. No ese gaslighting que hemos hablado también, esa luz de gas, que hemos hablado en algún otro programa, de hacerte creer que te lo estás inventando todo y luego ver que no tanto. Bueno, tú imagino, y ahora seguimos con la clasificación esta, que te has quedado muy sorprendida, ¿no? Sí. De que hay tantas... Sí, es que había muchas. O sea, me he quedado muy sorprendida, sobre todo, de la cantidad de gente que me ha contado, porque de estas hay varias, ¿sabes? Yo te estoy contando el genérico, pero de lo más destacado. Porque en realidad estamos hablando de maltrato, quiero decir, estamos hablando de... Es un maltrato psicológico, al final sí, es una manipulación, un chantaje emocional, para que te quedes ahí, para que tengas dependencia de esa persona. Se está generando una dependencia, que esto ya entraremos si quieres más a fondo, porque de esto da para varios programas. Ya, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Sí, sí, lamentablemente justo. ¿Qué otras formas de conducta habría? ¿Qué otras has identificado? Pues nos vamos al menosprecio y denigración, ¿no? Que es hacerte sentir inseguridad por tu aspecto físico, o no dejar ya que te pongas directamente ciertas prendas, o criticar tu forma de vestir, señalar, ¿no? Y criticar aspectos físicos que sabe que tú te sientes insegura o inseguro sobre estos aspectos. Esto me sorprendió también mucho, ¿no? No dejar que la persona entrene, para que no se vea bien física y psicológicamente, no con la excusa de que no atraiga a otras personas, o, por el contrario, hacerte comer mucho sin hambre, por el mismo motivo, para decirte que no quiere que atraigas a otras personas. Aquí llevo un mensaje doble tóxico. Sí, 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 o sea, yo me quedé, la verdad, que bastante abrumada con los mensajes, o ya obligar a tener relaciones sexuales cuando no te apetece, ya estamos llegando aquí, es que había de todo, ¿no? Porque esta persona cree que tus deseos o necesidades son estúpidas, y que sus deseos son los necesarios. Ya. Es ahí, sí, sí. Y luego ya el último, ¿vale? Es el te uso porque me toca. Este lo he llamado yo así, que es el, ¿no? Tener de chofer a la otra persona para todo. El tienes que llevarme a estos sitios, o ayúdame en el trabajo, pero luego yo nunca te ayudo a ti. Ayúdame en esto, pero yo luego nunca te lo doy de vuelta. O esto lo haces tú mejor que yo, ¿sabes? Es que tú tienes más estudios que yo. Entonces esto tú eres más inteligente y lo haces tú. Yo me desentiendo. Vamos, que la otra persona te usa para obtener lo que quiere y de alguna manera intentas complacer. Oye, de todos los casos que te han contado, no me des, no especifiques, no me des nombres, ni nada de eso, ni nada que pueda. Sí, sí, el anónimo. Anónimo, pero uno, el primero que te venga a la mente porque te dejó especialmente impactado. Bueno, el de la comida y el de prohibir el entreno. O sea, bueno, la cantidad de gente que me dice lo de revisar el móvil no me sorprendió. Eso lo que pasa es que parece que sea una pauta más extendida y tal. Sí, tristemente no me sorprendió porque es como el básico, el que está más aceptado. Si no tienes nada que esconder, deja que te revise el móvil. Qué manera de chantaje, ¿no? Qué forma de chantaje. Claro, claro, es eso. La otra persona, cuando lo lógico es decir, si tú tienes, si yo soy tu pareja y confías en mí, ¿para qué vas a tener que espiarme el móvil? Claro, eso es. Esa es la respuesta. Bueno, la respuesta es no. A mí lo que me alucina, lo que me asombra, es que cada vez las estadísticas, ya sé que el trabajo que tú has hecho, pues tiene el valor, tiene un gran valor, pero el valor sociológico que tiene, porque es de tus seguidores en Instagram, etc. Justo, estás sesgado siempre. Pero que hay otras estadísticas que hablan de cómo cada vez es más aceptado esto entre parejas jóvenes y cuanto más jóvenes más aceptado. Hablaremos también de eso, porque es que se acepta también porque está muy normalizado. Ya, ya, ya. Programas de televisión, es que aquí hay tela para hablar. Bueno, pues seguiremos cortando la tela y seguiremos hablando la próxima semana. ¿De acuerdo, Raquel? Venga. Un besito. Un besito. Un beso. Hasta luego. A celebrar. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.